La recaudación se destinaba a Caritas y al término de cada una de las dos sesiones de proyección se hizo entrega de diplomas a los departamentos municipales y empresas que han colaborado y patrocinado esta experiencia, así como a los actores y técnicos que han participado en estas seis minipelículas. En este acto tomó la palabra el director de los cortos y padre de la IDEA, Arturo García, quien ha agradecido la colaboración de tantas personas y entidades sin las cuales esta iniciativa solidaria no podría haber salido adelante. Además adelantó que próximamente se van a proyectar los cortometrajes al menos en Algeciras y La Línea. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix tomó la palabra cuando se entregó el diploma de agradecimiento al Ayuntamiento de San Roque y previamente responsables de Multimedia, Juventud, Cultura y Protección Civil recogieron los correspondientes a los departamentos municipales directamente implicados en la realización de estos cortometrajes. El primer edil recalcó la importancia de esta iniciativa solidaria y felicitó a los jóvenes por haber puesto en práctica esta idea en un plazo de tan solo dos meses e implicado a tantos sanroqueños de todas las edades. A todos los que habéis tenido la oportunidad de presenciar estos cortos solidarios que comenzaron hace ya unos meses por esto de las redes sociales cuando Arturo comenzó a bombardearme con algunos mensajes en el Facebook. Desde entonces creo que tuvimos la oportunidad en principio de darle que pudiera conocer a los mayores de la residencia de ancianos de aquí de la ciudad, a esos mensajeros de La Paz que han estado colaborando con ellos, al Departamento de Asuntos Sociales que fue como se fue abriendo un poco ese contacto y luego con Multimedia, con Juventud, con Cultura, en definitiva con todo el Ayuntamiento pero muy especialmente porque he visto todas esas titulares que salen al final, ¿cómo se llama? Los créditos, los créditos que he visto que habéis participado muchos jóvenes, he visto que había un gran número de actores y yo creo que cuando se conjuga en un acto como el de hoy la creatividad de los jóvenes, esa oportunidad que tenemos de facilitarles esa tarea, se conjuga con la solidaridad que todo viene intentando de organizar una actividad que sume pues algunos alimentos a familias que hoy en día lo están pasando mal, creo que damos esa gran oportunidad a la que el Ayuntamiento colabora pero en el que los protagonistas son los jóvenes que han tenido esa idea, esa idea solidaria que les ha permitido desarrollar además esa actividad creativa que estoy convencido que les hará participar en próximas ediciones de las semanas de cortometraje de este Ayuntamiento porque tienen calidad para ellos. Un grupo de jóvenes pertenecientes al IES José Cadalso tuvieron la iniciativa de realizar cortometrajes solidarios con la implicación de comercios y personas del municipio con destino a Cáritas. Rápidamente se les unieron jóvenes del IES Castilla del Pino. Se trataba de contar con personas mayores del municipio que han colaborado como actores junto a jóvenes en los seis cortometrajes con argumentos en torno a temas sociales como la solidaridad, la exclusión social o la inmigración, entre otros. Todos los intervinientes en los cortometrajes son voluntarios, desde los actores, maquilladores, atrezo, si bien se ha contado con la participación activa de los profesionales de multimedia. También se han tocado estilos como el suspense, el cómico, el dramático o el documental.